El IBEX 35 ha vuelto a cerrar con mínimos anuales este jueves después de una caída de prácticamente el 2% en una jornada en la que todos los grandes parques europeos han cerrado también con pérdidas siguiendo la estela de ayer de Wall Street que cerró también en negativo después de esa subida de tipos esperada por parte de la Fed pero el mensaje que dejó Jerome Powell en la rueda de esa posterior fue menos blando de lo esperado y no gustó entre los mercados. Aquí en el IBEX 35 IAG prácticamente ha sido la única que se ha salvado de la quema subiendo en torno al 1% seguida de Mafre que ha cotizado prácticamente plana al cierre. Inditex ha sido el gran protagonista negativo de la jornada se ha dejado un 5% después de ver reducida rebajada su valoración por parte de Credit Suisse en más de un 12%. Díaz ha sido el valor más bajista ha vuelto a perder prácticamente un 10% y está abocada a la ampliación de capital le ha seguido Siemens Gamesa que se ha dejado más de un 6% en una jornada que ya decimos ha habido ventas generalizadas entre casi todos los grandes valores del selectivo que se han dejado entre un 1% y un 2%. En el mercado continuo Telepiz ha visto cortada su cotización suspendida su cotización prácticamente al cierre cuando subía más de un 7% ante la difusión de una información relevante en Wall Street. Hoy continúan las pérdidas después de esa jornada que ya comentábamos de pérdidas ayer tras el anuncio de la Fed. Pueden seguir informados en bolsamanía.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!